Vamos a hablar ahora de lo que sucedió en el Concilio Municipal de Newark, en Nueva Jersey, que homenajeó a Yailin Lamas Viral por su trayectoria e impacto en la música urbana. Y es que, según los organizadores, la artista ha logrado destacarse, no solo en la música, sino también por su presencia en las redes sociales. Y en la ceremonia, las autoridades resaltaron la influencia de Lamas Viral en la comunidad latina. Por su parte, Yailin expresó su gratitud por el reconocimiento y dedicó sus logros a sus fanáticos. Y le cuento que no descarta una posible colaboración con su ex, Anuel Azkí, como lo escuchaste, Jessy. Pues vamos a escucharla. Me siento muy orgullosa de que ellos hayan reconocido mi trabajo y me hayan tomado en cuenta, de verdad. Esto es algo muy grande para mí, de verdad. Y los fanáticos quieren saber si ahora que ya estás bien con Anuel, volverías a cantar con él, un dúo musical que viene. Y ya también quieren saber. El papá de cada dos. Claro que sí. Oh, claro, claro, es el papá de mi hija. Somos artistas los dos. Hay que hacer dinero para Cata. Todo para Cata. Bueno, allí la escucharon y ese reconocimiento marca un hito en la carrera de Yailin, obviamente afianzándose como una gran exponente del latino urbano. Gracias. 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 Gracias.